Luego de que no se supiera nada de él, o al menos en las redes, desde el pasado mes de febrero, empezaron a surgir todo tipo de rumores sobre su posible desaparición. Ahora ya más de tres meses después, Sergio Mayer Mori está de vuelta en las redes y con su bebita Milá. Pues así lo dejó ver, la modelo y madre de Milá, Natalia Súptil. Luego de realizar una publicación en donde se aprecia a Mayer Mori sosteniendo en brazos a su pequeña hija y junto a ellos Súptil. Dicha instantánea la acompañó del mensaje. Feliz primer día del padre. Te amamos papá. Expresaba la modelo a través de su cuenta de Instagram. Cabe recordar que hace unos días y según la versión de sus familiares, el joven de 19 años se encontraba en un retiro espiritual. Sin embargo, cierto sector de la prensa mexicana aseguraba que el hijo de la actriz de Ruby se encontraba recuperándose de una adicción. El joven también ha hecho su aparición estelar en dicha red social con un mensaje muy directo a todos los que han jugado, inventado y especulado con su posible ingreso en un hospital de rehabilitación por problemas de adicción. Pueden decir lo que les guste, no importa, no importa en absoluto. Adivina quién ha vuelto. Escribía Sergio Mori el sábado pasado. Su madre, Bárbara Mori, también lo ha presumido en su perfil de Instagram con una foto entrañable en la que muestra a su nieta con su papi en la cama. Muy hermosos días. Ha escrito la Uruguaya. Lo cierto es que estos primeros meses de vida de su pequeña, fruto de su amor con Natalia Subtil, se los ha perdido, pero viendo esta tierna foto, parece que Mayer Mori los quiere recuperar, con el amor y la intensidad necesarias para ser un feliz papá. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!